Dice, es con pesar que tenemos que informarles que luego de 11 años de pareja, que incluyeron 8 de matrimonio, hemos tomado la difícil decisión de separarnos. Durante este tiempo han sido testigos de nuestro esfuerzo como pareja y familia por alcanzar nuestro sueño que comenzó con nuestra unión y la bendecida llegada de nuestra hija Giovanna, a quien adoramos con el corazón y deseamos acompañar en cada paso de su joven vida para que sea la mejor persona posible. Por eso, luego de mucho trabajo y reflexión como pareja y como individuo, llegamos a la conclusión de que esta es la mejor decisión para nosotros, pero sobre todo para ella y su desarrollo individual. Continuaremos juntos como padres orgullosos, apoyándola unidos como familia que somos. Agradecemos el respeto por nuestra intimidad en este difícil momento que nos encontramos transitando, sobre todo por nuestra hija Giovanna, que es solo una nena de 6 años. Esto es lo que dice María Fernanda Callejón a los medios. Acá se lo preguntamos el otro día cuando vino. Obviamente esto ya estaba recontra encaminado, charlado y tramitado con los abogados, pero bueno, todavía no estaba la firma. Quería esperar la firma del divorcio que se va a efectuar en estos momentos y todavía la nena no sabía de la separación cuando Fernanda estuvo esa semana acá en el programa. No, yo lo único que quiero decir, por supuesto me da mucha tristeza, pero también me parece que rescatar la información de una colega, porque me parece que Karina, que no trabaja en este programa, pero conozco el trabajo, cuando ella lo cuenta, porque yo lo hablé por teléfono con Fernanda también, como vos me dijo, acabo de cortar con Ángel en su momento, ella estaba muy enojada por esa situación. Digo, Karina no estaba tan errada con la información. No, pero ella lo dijo, ella todavía no necesitaba procesar. Bueno, pero no es por enojarte con el mensajero. No, pero no te enojes. Por ejemplo, yo tengo la data que la sentencia ya está firmada de divorcio y él la está haciendo circular, que no es la data que seguramente tiene ella, pero la culpa no es mía que estoy diciendo de esto. A mí me llegó que él anda diciéndole la sentencia y me llegaron chats de él con el abogado y con la escribana. Te los mandé. Del marido de... Claro, y te los mandé Ángel. A mí me empezó a llegar data de que estaba el divorcio firmado, o sea, y no es para enojarse con nosotros que lo decimos. No, claro. Son ellos los que cuentan estas cosas, ¿me entiendes? No, digo, su enojo que, por supuesto, que cada uno procesa una separación como puede y como quiere, pero el enojo era tan grande que lo que parecía que Karina estaba diciendo era una tragedia absoluta. No, ahí lo que le molestó a ella, que yo lo hablé, era los terceros en Discord y los chats que había y bla, 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 que bueno, obvio, le va a molestar. Siempre duele. Pero cuando vino acá esa semana, el primer día le preguntábamos de los rumores, no sé qué, y lo negó porque la nena todavía no sabía de una conversación de adultos. Sí, yo ya había hablado.